Es terrible cuando tus amigos o familiares te rechazan. ¿Cómo puedes orar a Dios para que te ayuden en esta situación? Estoy seguro de que la Biblia tiene la respuesta. ¿Cómo puedes orar a Dios para que te ayuden en esta situación? Si te ayudas por mí y no me abandonas, ayúdame a ser fuerte y valiente, a perdonar y amar a los que me rechazan, pues tú me amaste primero y por eso enviaste a Jesús para adoptarme como tu hijo desde un principio. Gracias por ver mi corazón y amarme como soy. Oro en el nombre de Jesús. Amén. El primer paso para superar este dolor es la oración y el segundo es el perdón. Lo que tienes que entender es que aunque otros te rechacen, Dios te ama y te llena de paz. El True Power es aprender a hablar con Dios a través de la Biblia. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro. ¡Totalmente gratis! Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Super Libro.tv